pues les comparto como me está quedando ya le falta poquitito pudo menear y menear para que no se nos se nos pegue a los que pues vean mi gente bonita mire yo digo que se veía mucha agua pero que se va cociendo bien la conserva ya se me va a estar consiguiendo vean para los que les gusta la conserva ya va agarrando bien el pindoncillo tomalo mucho conserva no es mucha conserva vamos a vamos a conservar que si no es mucha conserva mucha conserva no no lo voy a hacer para mandarle a mis hijos así va quedando mis amores así va quedando y ya tengo muchísima calor ya se vino la calor les digo y luego aquí se quita la lumbre esta mucho muy caliente pero pues hay que trabajar verdad si queremos comer hay que trabajar así es que miren aquí estoy ganando mi conserva aquí estoy ganando mi conserva aquí estoy ganando mi conserva pues vean mi chulad miren está hirviendo bien bonito han de decir que tiene mucha agua pero no le falta mucho al mango todavía muchísimo le falta ahí está tengo ganas de conserva y digo pues como no soy floja dije pues me la voy a hacer primeramente dios le digo porque a ratito ya pega el sol aquí y no se pone bien calientísimo y mejor pues ahorita temprano y uno tenía leña rajada ya la mañana le dije a un señor si por favor me rajaba unos palitos de leña porque era pura leña gruesa 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 y este ya me rajó unos palitos dije ay pues ya le meto unos unos ya rajados para que haga brazos y así le meto gruesos ya agarra bien ahí está mis amores y por ahí para mi chula Carmen Barrera que dice que quiere mandar unas cosas como le hace mi chula muchísimas gracias de verdad por querer mandar las cosas a mis niños verdad eh yo pienso déjame investigar y yo te digo pero yo pienso que por patetería amigas hay una paquetería en Kutzamala o tu puedes preguntar para allá a donde manda paquetería si si se puede mandar paquetería en Kutzamala ahí mi chula porque hay ahí en Altamiranto Kutzamala está más barato si y ya Londrita anda por haciendo que hacer saluda ma anda por haciendo que hacer hoy le tocó lavar su ropa a ella le tocó lavar su ropa ya ya barrió y pues yo me puse a lavar mis trastes y y me puse a este y quiero hacer esta conservita ven a ver como me quedo ojalá no se me queme si se me quema como quiera se las comparto mis amores pues ya se lo puse ahí mi gente ahora sí ya puedo estar meneando por ahí hagamos oración con mi chula Pocky Pocky para que pronto se me recupere mi chulada ya sus hijos de de mi suscriptora también su hija ya está mejor gracias a Dios gracias a todas las que hayan hecho oración por ella verdad muchísimas gracias y aquí está mi y lo voy a seguir compartiendo poco a poco ya que hierva más ahí porque ya había hervido les digo y bien le eché más agüita ven ahí está dile que yo por eso no vendo cerveza cuando están navegando por borrachos y me abres la puerta ok que se vaya a donde le dieron de tomar Pues mis amores Se llegó el día en que voy a hacer mi conserva Les dije Ya acabé lo que tenía que hacer Pues como les mostré ahí voy a cortar para la virgencita Y ahí tengo mi agua Ya hirvió, ya se me consumió Le eché más agua y bueno Como fui a lavar trastes Aquí tengo mi dulce Mi piloncillo ahí Mi manguito, no es mucho Voy a hacer la conserva grandota En la cazuela grandota Para que no se me Se me aprieten Ahí tengo cazuelas chiquitas Pero no, aquí va a tener espacio Yo le voy a poner sus tres piloncillos Veamos, ya están lavaditos Miren A ver Uno Ahí no quedó la cazuela Lo poné con cuidadito Dos Y tres Es que Ya tenía mi manguito ahí Y esta pues es agüita Que es del mismo dulce Voy a poner su canelita Pero yo que me iba a limpiar la tumba temprano Según le dije a Aló Pero no se quise levantar temprano Y aquí tengo mi manguito Ya Les digo No es mucho Porque ahorita casi no hay mango O sazón Pero este Se lo voy a poner también aquí Para que se vaya Cociendo con Ya el agüita Digo ya hirvió Y pues se lo voy a A vaciar ahí Ya para estarle meneando Porque Tengo tantos quehaceres Que hay, ¿no? Soy una mujer de muchos Ay, no, no, no Muchos quehacera Ay, sí No, pues quehacercito que haga Pero como quiera me canso, ¿verdad? Ya que mis pies Se me han estado hinchando muy feo Alguien que me diga Que es bueno para eso Porque se me ponen Ay, muy hinchadísimos Demás Que no puedo ni mover mis dedos Miren Ahí está Entonces le vamos a poner el manguito Ahí en la casuela de una vez No me sirve, si me sirve Como no, mira Porque no tendré mucha fuerza Lo que no tengo es fuerza Pero Y también te lo voy a enseñar Cómo escribo yo A pesar de mi Yo escribí con el cuchillo Ay, qué tonta soy Voy a enseñar La pluma La pluma Sí, la pluma Vamos a poner los nombres aquí Para enseñarles Cómo es que agarro yo La pluma A ver Vamos a poner un nombre A ver, dime un nombre Mi nombre, por favor ¿Tu nombre? No, el mío Yo soy la famosa No sé, ya me cansé de verla Sí, sabe Ya sé cómo se llama Dejé a los guaches ¿Nombre de sus escritoras? Este, Kelly Kelly Vázquez Kelly Vázquez Ok ¿Cómo escribí el nombre De Kelly Vázquez, eh? A ver, te voy a buscar En mi teléfono Suscriptores Kelly Vázquez Y Villalobos también ¿Ah? Carmen Villalobos ¿Pero se llama? No, se llama Sí, creo Yo quiero que vean Cómo agarro la pluma Miren, yo agarro la pluma Así para escribir Vean Pero lo bueno que escribo, ¿ah? Así es como yo escribo ¿Por qué? Porque yo no puedo Como le hacen así Yo no puedo Yo sí Así no No puedo Entonces Soy derecha Pero Soy derecha Pero este Yo así agarro mi pluma Y con mi mano esta Con esta mano Es con la que yo Tejo mis servilletas Y para borrar Con esta Con la izquierda ¿Verdad? Entonces para echar tortillas También es con esta Con la izquierda A ver, vamos a ver Con Villalobos ¿Quién? Villalobos Villalobos ¿Eh? ¿Quién? Reisita Lili Ah, Rita Lili Se llama Goki Espérame Rita Lili se llama así Así Pero chécale Si voy escribiendo bien Para que vean Pues no muy derecho Pero también Me faltará Cuánta autografía ¿Quién sabe? Kenji Vásquez Y Lidia León Otra Espérame Pocky 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 Mi chula Pocky 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 Aries Aries La Justiciera Lina Carranza Que apenas Apenas comentó Hace 20 horas En el vivo En el vivo O te está preguntando Si tienes Justiciera Que le mando Que le mandes un saludito Si me preguntaron Si me preguntaron Que si tengo Este Instagram ¿Verdad? Parece Parece que pusieron un comentario Que si tienen Instagram Instagram No, no tengo Solamente Facebook Si me quieren buscar Facebook Como Marifera Alvarado Ahí si me quieren buscar En Facebook Marifera Alvarado Marifera Alvarado No tenemos Instagram Solamente Bueno, ya escribí Lina Carranza Ajá A ver Ahora te voy a Ahora qué ¿Te quieres seguir? Para decir Sí, para que vean Cómo escribo A ver ¿Cómo es el Láralo? Señora Ortega Lidia León Ya, pues Dora Ortega Laura Luna Dora Ortega Ay, pues ¿Con quiénes están Metiendo muchachas? Por favor Carmen Barrera Carmen Barrera Carmen Híjole ¿Cómo va Barrera? Espérate Carmen Bueno Voy a seguir con esa Sí ¿Tres cuantos De horas? Carmen Ay, Dios mío Barrera Hay que buscar Un hombre complicado Un hombre complicado Díganos a los que quieran Mariana Leal ¿Ya? Mariana Leal Mariana Leal ¿Se inscribió en Carmen Barrera o no? A ver Carmen Barrera Sí Bueno Mariana Leal Sí Mariana La mayúscula ¿Sí? Los apellidos Igualmente con letra mayúscula Y nombres de ciudades También Siempre son con letra mayúscula O sea, quieren que les quede claro ¿Ok? Sí ¿Quieren ustedes alguna vez? ¿Ustedes quieren aprender a...? Miren, mi gente bonita Si escribí bien o no Díganle que... Alguien que me diga Si tengo alguna falta de autografía Y le puse la así Díganle Díganle que sí Yo le digo, mis amores A la pestañuda y a lo... Que si quieren aprender ellos A estudiar, a escribir, a leer Yo quiero... Espérate ¿Quieren inglés? ¿Qué quieren que te diga en inglés? Lo que sea Bueno, lo que sea Lo que sea Hey, you, allo Te voy a echar inglés y español Para que la entiendas No es ok Hey, you, allo You Yo ¿Qué te dije? Mujerón No, bloquerón Dí que no te diga Bueno, a Mari en inglés Ay, Dios Yo también, tú Ay Yo también, tú Qué carita nombre ya También Bloquerón Bloquerón también Ahora ustedes díganme a mí Ok, ahí va Echa, echa Es que... Es que... Es que... ¿Yo? ¿Tú? Yo, tú Ajá ¿Tú? 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 Yo qué ¿Qué alo? ¿Qué alo? ¿Qué le dices? No, estamos contigo No con ella Ella sería una zorata Ay, es que... Es que... Me van a echar carrilla acá Ya sé qué me quiere decir Que yo, yo, buenota Eso ya lo sabía, Mari Ya lo sabía Ya lo sabía Como Santa Elena De más vieja, más buena ¡Anda! Estoy como Santerudiges ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Buena como tú No te piques Yo te voy a echar No, mamá Échame un, este... Tuve un pirojo por acá Yo te voy a echar Como un... Como un reclam Como uno así Ay, no Como enamorado Como enamorado A ver Pero no sé Pero a ver Yo me lo invéntale Yo me lo voy a invitar A ver Anoche pasé por tu casa Te miré por la ventana Espera, sí, mira Hasta acá puedes algo Ay Espérase, mi gente De nuevo A ver, échame, échame Es que no ando... Tú me vas a enamorar a mí, ¿no? Y luego yo te voy a sacar Ok Te voy a enamorar Pero estás enamorada No, dale Lo que vamos a hacer Échame un, este Y sin reírte Ok Paz, anoche Pasé por tu casa Anoche pasé por tu casa Te miré Te miré, mira Ok Anoche pasé por tu casa Te vi por la ventana Qué hojasos tan lindos tenía Pero estabas dormida No, no rimó Escuchad No rimó No rimó Déjame buscar en YouTube Ahí te vas A ver No, no rimó No rimó No rimó No rimó Tampoco Espera, acérdame Acérdame Ahí te va, eh Quiero decirte, Mari Que te amo con todo mi corazón Ay, con sus pies Ay No, 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 ese no, no va a rimar Espérate, espérate No, yo no Yo no estoy enamorada Ayer fui a ver Jucos Y oí sonar la campana Debo decirte, Mari Que estoy enamorada de tu hermana No soy Mari Macha No soy Mari Macha Fuertes aclaraciones Un mes después Un año después Hoy fui a visitarte Hoy fui a visitarte Pero al encontrarte Ay, es que no sé, fue Tú invéntale Déjame Déjame Voy a tener mi ropa Quiero decirte algo que me dejes de comer Porque ya tengo mucha hambre ¡Está con una paradaıldı Turk Fue directa Fue directa Ahí va una para ada 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 May 1 Estaba bien peluda Yo voy a decirte algo Que te pedo Porque estás bien greñuda Y me quedó bien Miguel se acaba de levantar de dormir Te quedó bien Ya se va Por ahí también le pusieron un comentario Se llama Alexis Alexis José Barrera Dice que me pintes el pelo de morado No amigo No creo que no No era para ti Doña Licha me dijo Pero no es que estábamos hablando del pelo Pero ahí me dijo Pínteselo de morado Doña Licha Si fue para ti Si fue para ti Yo con gusto te lo pinto de morado Pero yo no Y yo le dije No sé si era hombre o mujer Pero yo pienso que es hombre Porque es Alexis José Carranza No barrera Carranza Aquí viene el comentario Pues Mari se lo va a pintar de morado Yo se lo voy a comprar la pintura A ver Estábamos en quien Quien decía Si morado o verde Ah pero para ti Esos colores para ti A ver mi gente Que color le quedaría a Mari Verde o morado Si es Alexis ¿Qué le dije yo negro? Es Alexis José Ferrara López Ah Ferrara Ah si es cierto I'm sorry Dice el gabacho I'm sorry Dice que se lo pinte morado Doña Licha Que se lo pinte morado Pero Doña Licha yo No va Ahí si lo mira Ahí Acláranos Por favor Acláranos Si acláranos Si es que Querías decir Que Doña Licha se lo pinte morado O O qué O tú No yo de negro Yo yo de negro Yo de negro Mi gente Opine Habíamos dicho que morado O verde ¿No? Verde creo Algo así Mira tú esta Melda ¿Cómo te llamas? No Amparo Amparito Te va a quedar bien de rojo Porque tú vas a ser una artista Y yo de negro Rojo y negro Porque yo El mío Pues yo no quisiera rojo Negro porque Como que ya te cubres las canas tantito Y después ya no Deben las canas otra vez Y ya estoy muy canosa La verdad Bueno mi gente Voy a seguir trabajando Y le seguimos compartiendo Ahí está Pues miren mi gente Ya tengo Ya doble de estos Por ahí tengo otros más Ya Ya cortados Porque yo así Le quiero hacer su caerita A mi virgencita Con estos colores ¿Y te voy a volver a esos? Ya que este Anoche Me dormí con dolor de cabeza Y así amanecí Entonces este No me quisiera acostar Me fue me di una bañadita Dije No pues Me tomé dos pastillas Sal Y miren Se me hace más fácil Con el cuchillo Que con las tijeras Con el cuchillo Como se ve Pienso yo que es más rápido Entonces más le hago Así la hojita Y ya está Otro De un De un Este Una hoja De papel tamaño carta Yo saco Una flor Una flor Esta es una hoja Completa Es para una flor Nada más Para una Ahí está En lugar de estar ahí Durmiendo Quejándome Que me voy Me pongo A trabajar Y avanzo No me descubras Puedes dormir No pues te fuiste a dormir Y hay que decir la verdad Que no se miente Que no se miente Yo pensé la verdad Que te fuiste a dormir ¿Por qué voy a mentir? Si miento Te van a poner Este Doña mentirosa Doña Doña Dolores Mentirosa Y no, 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 no Doña Dolores Quiero Doña Dolores Mejor Mejor que diga Doña Pero Dolores ¿Por qué? ¿Porque te quejas? ¿O qué? Ajá Dolores Voy a decir que Pues porque me estoy quejando Ay, ay, mi cabeza Ay, me duele mucho mi cabeza Eso no Me duele mi cabeza Voy a trabajar ¿No? Una pastillita y Como que esa me la aventó a mí No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú tienes Dolores? ¿Qué te duele a ti? A mí me duele todo Tú tienes mal del amor Eso es lo que tú tienes Mal del amor ¿Cómo? ¿Mal del amor? Sí ¿Cómo es ese? Porque Pues Hay una enfermedad también Que Que es del amor Entonces yo aquí Trabajando Ah, lo voy a venir a doblar Miren Se dobla así Así derechito Y así ¿Ven? Está una Y aquí está otra Les digo que mi manita No, no me No me sirve muy bien Pero Bueno, no me sirve Si me sirve ¿Cómo está eso? A ver, aquí ya moví el celular Mis amores Ya lo hice para casa Había mucha claridad Les digo que muchísimas gracias A todas A todas De verdad Todas las que estuvieron Dejándome su live En el envío que hicimos con Mari Ya que yo no sé Hacer muy bien el envío Pero ahí Venimos buscando Y por allá Más poquito ¿Verdad? A mí me gustaría Por ahí alguna Un perry blocks Por ahí mi chula Este Alguien que sepa Cómo hacer el envío Para cuando uno Está haciendo el envío Poderlo monetizar Ahí mismo No sé si se puede A mi chula El agujero El perry Este Rudy no ha venido Para pedir el amor Que me Que me enseñe Porque ahí ya Pues yo lo moneticé Y ya llevaba Ya 400 y 500 Vistas Entonces Pues de hecho Les digo yo Que el de la música No Ese yo no ganó Ahí nada Ahí yo no ganó Nada Y nada más lo hacemos Porque este Pues que hemos pasado Un rato con ustedes Contentas Y saben pues Que la tía dicha Cuando está Este Está bien Está activa Y con muchas ganas Y con muchas ganas De trabajar Con muchas ganas De cantar De bailar A mi no me importa Si me implica Lo que me implica ¿Verdad? Pero yo me siento a gusto Me siento alegre La verdad Cantando Ya sabemos Que no somos artistas Pero Nos gusta Amar y a mi Ya que ella me acompaña Ustedes saben que Dicen dicho Se junta la M En la aguja Y no va a faltar Que la fuga A ver si hay Dicha y uña Para que nos apoyen Te va a echarle Una robita También Dicha y uña Parece que A mí el 30 Ya que El miércoles 26 de este mes Es un mes De mi hija Y ya dije yo Que yo no voy a ir La verdad Porque este No Primero decía Que porque Todavía no terminaba La carita De las flores ¿Verdad? Esa era la Que no terminaba Pues todavía De las cerras Preocupación Ahorita ya las terminé Gracias a Dios Ya terminé el trabajo Ahorita me propuse Cortar A doblar hojas Para hacer A mi virgencita De Guadalupe También le quiero poner Sus chiritas Con flores también Pero La quiero yo Con puro blanco Y color rosita Para mi virgencita Entonces digo Este Si viene mi hija Dicha y uña Hacemos un pozolito O algo Pero alguna cosa No sé No hacemos pozolito Hacemos Aunque sea un pollito De chile rojo El chiste Es convivir con mi cabrera De que ella va a venir Le digo Esta me eché Una bañadita Porque Está haciendo Muchísima calor Ya se me secó El pelo Y ya me voy A agarrar Porque Está haciendo Mucha Muchísima calor Y luego Pues este Para estar Cerrada Con el aire Prendido Aquí nos llegan Los recibos Muchos Muy caros Y pues ya a la noche Pues si nos prendíamos El aire Porque pues Estábamos desarradas Imagínense Si no lo prendiéramos Me lo prendió Y me dice Mi hijo Ala mame Es muy caro Recibo Pues que Que tiene Conectado Nada Para Nomás Tendrése el agua Hay una hielera Les digo Que tengo conectada Y en internet Es todo Cuando cargamos Nuestro celular Y les digo Mi gente bonita De verdad Muchísimas gracias A todas Por su gran apoyo Y mis disculpas A las personas Que ya me estaban A tu esposo O que le di La verdad Este Parece que no es Falta el respeto A nadie Pero De favor Les pido No me hagan Esas preguntas A mi Porque Siento que No contestarles Si Siento que no contestarles Pero es que a mi No me pertenece A mi Pregúntenme Mis amores Pregúntenme Doña Licha Cómo se guisa esto Doña Licha Es el sabor Doña Licha Cuántos años Tienes Doña Licha Pregúntenme otra cosa A mí no sé De verdad Porque así Que no hago yo nada No les hago nada Pues Uno me come Y otro no me come Pero pues al igual Gracias a Dios Como Verdad Y se imagina Si yo ya estaba Contestando Lo que me están Preguntando No Para qué quiero Yo no No es miedo No es miedo Yo no quiero Que me hagan Preguntas a mi Está el canal De Rubio Vayan al canal De Rubio Y pregúntenle A ella Tal vez Ya les pueda Contestar Igualmente El canal De De Vivian También pregúntenme Pues ya les pueda Contestar De verdad No No Pienso que No quiero Hacer A decirles Eso Contestable De verdad Yo dije Por mucho Respeto A mi No me pregunten Eso Si estamos Haciendo Un elivo Es para pasar Contentas Como con Mar Como ustedes Estar Platicando Para quitarse Pues No el estrés Porque no estoy Estresada Gracias No estoy Estresada Yo ando Bien activa Ahorita Bien activa Y me dicen Acueste Soñadicha Descanse Usted Trabaja Mucho Usted Está Cansada Pues Tome Mis quehaceres Que yo hago Mi gente Estoy sentada Aquí Me levanto A las 6 De la mañana Ya a las 6 Estaba acostando Flores O cuando estaba Haciendo Mi servilleta Ya a las 6 De la mañana Con el coco Ya estaba Ahí con mi servilleta Borrando Entonces No me quiero acostar Si me acosto No me voy a Nuestra Que yo gasto Entonces A las 6 De la mañana Dije Pues Ya me eché Un bañito Que voy a hacer Oh Tengo las rocas Ahí blancas Tengo unas rositas Me puse a doblarlas Entonces Ahorita Voy a cortar Las blancas Para hacer Las cañitas Para mi virgen De verdad Mi gente Con todo respeto Este Y muchísimas gracias A mis sustritoras Que también Me ayudaron También Doña Licha Usted no conteste nada Claro que yo no iba a contestar A mis amores Ustedes no iba a contestar nada O sea Que vayan A su canal De Vivi Que le pregunten A Vivian Que le pregunten A Rubio Si ¿Me expliqué O no me expliqué Mi gente Y pues Aquí ando Echándole Ganitas Ganitas Voy a A cortar el papel Pero vamos a ver Si algo Me hace favor De venirme A grabar Para Ir enseñando Como Como este Voy a cortar el papel Aló Aló Ven hija Por favor Y este Y les digo Si le hacemos algo Dicha y una Por su cumpleaños No estaré compartiendo Mija Miércoles En karaoke Porque me quiero ir A Si quiero Dos días A rezar Allá A donde Vimos A este Que se murió El papá De mis Sovino Que trae Las cosas De la noche Quiero ir unos días A rezar Porque Soy una de las personas Que no me gusta Nada más No es Solo Por ejemplo Nunca me ha gustado Ir Que digamos Al último día Porque luego Dicen Vine a comer Y se ve mal Se ve mal Entonces Yo estoy retirada De aquí a Becu Pues pues Por tirar ¿Verdad? Entonces Uno si queda Uno de los dos O tres días A preso Y voy a acompañar Al último día La relación No porque pues Sería venirme Ya muy noche Y pues No me gusta Que maneje Más de noche Ya que la que me hace No voy a moverme Entonces vamos A trabajar Mi gente Vamos a decir A lo que me Era el patito Para enseñar A lo que me Con una huevonada Que está Peor que yo Anda Se metió a dormir Un rato Le dije A lo que me ha Adorado Unas hojas Unas blancas Dice Ahorita Ahorita Bueno Me bañé Me acabé de bañar Ya me perfume Me eché de sol Antes me eché perfume Ahora que ya Está bien dolorosa Ay Que si puedes Viendo un galán Se va a enamorar De mí ¿Verdad? Ay no es cierto No se crea Yo marido Ya no quiero Para nada Marido ya no Así estoy muy A gusto Miren me levanto A lo que yo quiero Me hago de comer A lo que yo quiero ¿Para qué voy a tener Digo yo No me quiero No, 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 no Yo estoy muy feliz Ya Con mis nietos Mis hijos Porque son mis hijos Entonces O no voy a decir Nada A lo mejor Hay unos señores De más De más Que encuentran ¿Verdad? Pero no Yo no Yo no Yo no Soy muy feliz Así con mis hijos Con mis nietos Porque mis hijos Bien celosos Y ahora también Celosos Que para qué Les cuento Entonces Mejor así Solita Así me acuesto A la hora que yo quiera Me levanto A la hora que yo quiera Algo de comer A la hora que yo quiera Y ya lo hizo De comer hoy Le hizo de comer Pero no les compartió ¿Qué estaba haciendo yo Que no? ¿Tú le habías? ¿Eh? Que estaba lavando Traces Yo estaba lavando Traces Y le guiso Hizo un chiquito De longaniza Pero pues No Ella estaba Pueda guisar No, pero Estaba por Lavando Traces Entonces Vamos mi gente Vamos a Contrar ese papelito Que a los no Se trae Hola, hola Mi linda gente Hermosa Muy buenas tardes Para todos ustedes ¿Cómo están? Espero que mucho Muy bien, ¿verdad? Muchísimas gracias A todas Estuvieron viendo El en vivo Que hicimos Con Mari Gracias Gracias Mis chuladas Mucha claridad Vamos a Para donde nos hacemos A ver Ya está Hija Mira Ya está Mi conserva Bien Buena Le eché Tres piloncillos Ahí está Y dice Que no No se quiere Acostar No con el aire Acondicionado Ay mi gente Bonita Espera No estoy mala No estoy mala Mis amores Me vine aquí A relajar Un ratito Aquí con algo Porque hay mucha calor Muchísima calor Y ya mis pies Se me están hinchando Otra vez ¿Qué es? Ahí es Se me están hinchando Mis piecitos Y ya miren Ya acabé de hacerla Con cerro Mis chuladas Y estaba ya En la luz Bien caliente ¿Verdad? Entonces este Ya terminé Ya Ya comí Y Dije Me voy a Tantito acostarme Dicen que me acueste Muchos veces me acueste Se te ha lichita Acueste Doña Licha Va a descansar Pero son de las personas Que no me gusta Estar acostada Porque no me duermo ¿Verdad? Entonces este Me iba a poner a cortar papel Y dije Ay te hace fácil Mucha calor Mucha calor Bueno Ya dan rato aquí al aire Con algo Y aquí está bien Fresquecito Así es que aquí estoy bien Relax Relax Mis amores Un ratito Un ratito Porque Ya te voy a levantar A este A cortar papel A ver que hago Porque me voy Al Al res A ver el papá De mi sobrino Voy a acompañar Le digo a mi hijo Mi hijo Si me hablas Al rato Para que la mujer No voy a estar Y no te contesto Porque me voy a preso Dice ok mami Dice Y este Y ahorita Pues me voy a Un ratito a descansar Acordémonos Mira ama Nací aquí en el video Te parece que estás mala ¿Eh? Aquí en el video Pareces que estás mala ¿Por qué estoy mala? No estoy mala Porque aquí en el video Haciendo trabajo De esas de las flores Y saben que pues A lo mejor Me voy a doblar Además la hoja Y Acortarla Pero ya yo Las suena Que las Las corto Para las flores Y pues Estar ahí Haciendo todo eso Pues siempre me canso Y de ahí pues Que vete a lavar Atrás O sea el almuerzo Si ustedes han visto Chavo de ver Que ahorita no he guisado Yo No No siente muchos días Que no he guisado Nomás Nomás dos semanas Y ya no Ay si No es mentirosa Nomás hay que guiso Chilonganiza No es mentirosa Lo es la que trabajo Soy yo La que La que hace de comer Entonces Este Les digo Ayer guiso algo Pero yo como quiera Si no hice De almorzar O Pero hice Otro que hacer Pero siempre No me quedo Nomás Hacía de meter Hasta ahí Y luego yo te iba A cortar papel Pero dije Ya me voy a meter Para allá Para adentro Y vamos Mi gente bonita Cumpleaños de Licha Mañana Bueno Si subimos el video Hoy sí Ah Cumpleaños de Licha Como sea Estamos a 25 Ahora A lo mejor Yo no subo el video Se puede subir Mañana Mero Cumpleaños de Licha Ahí 26 De abril Que es Mañana miércoles Hoy miércoles Puedo ir Porque adiós El nuevo video Para que me guste Felicitar a mi Hija Licha Junior Es el día Que vamos a echar Caraboque También por Mari A ver si Si tiene tiempo Por eso voy a rezar Hoy para Para estar listo Para Para cumpleaños de Licha Cantarle Porque ya venía Hasta el sábado Y a ver Que le hacemos Y ustedes saben Mi gente bonita Que yo les comparto Les comparto Lo que haga Si hago chile De abogolí Lo que sea Pero yo me gusta Que ustedes vean Aunque se les antoja Pues mis chuladas Pero este Pero les comparto Como quiera cualquier cosita Entonces Pues Despeditemos a Licha Junior A su cumpleaños Amiga El que guste Y quiera De verdad Si que no va a ser obligatorio Y que pasen Una bonita Ustedes tengan Un bonito día Que Dios me los bendiga Les digo No estoy mala No estoy mala No doña Dolores No 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 Dolores Tu este Sobrina Mi chula Keyi Vázquez Eh No me No me duele No es que mis piernas Nada más Porque están hinchadas Eh Entonces si Es doña Dolores Pero no ¿Qué bien? Abogadórala Y aquí a Licha Ahí te voy a levantar Ya Mejor a cortar el papel Cuídense mucho Los quiero Mis amores Bendiciones Para cada uno de ustedes Saben que los quiero mucho Y vamos Comparto mis videos Con familiares Y Amistades Para que seamos mucho más De verdad Eh Vamos a ver si Si agarro Algo de YouTube Este mes Yo lo que sea Lo que sea Es muy bueno Sean 500 Sean mil Sean Tres mil Y cinco pesos también ¿Eh? Y cinco pesos Y es dinero Al caso Pues chico Ah bueno Entonces este Y nunca hay que cambiar Nunca hay que cambiar Hay que ser las mismas personas Humildes Que no se nos suba Ya ven Ya ven Este muñeco Este lo tengo ¿Sabes de cuándo? Me lo regaló Mi hija Licha Hace tres años Hace tres años Tres años Con ese Me lo regaló Mi hija Licha Allá en Toluca Lo compró Y miren Como está el hijito Pero yo lo tengo Lo amo en las noches Me gusta mucho Pues cuídense mis amores Bendiciones Tres años Hace tres años Tres ojos Gracias por ver el video.